No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrán Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya a veces mejor no hablará Qué pena me da saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrán Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol Y ahora que me falta el sol Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Y ahora que me falta el sol Y ahora que me falta el sol Que me falta el sol Seura contigo Y ahora ya no Y ahora que me falta el sol Que me falta el sol